suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema de los joao félix y cancelo o sabemos ayer deco ha confirmado la rueda de prensa pues que el barça va a intentar ejercer la opción de compra sobre joao félix y joao cancelo y esto es lo que ha dicho el cholo simione hoy sobre esa posibilidad de compra que tiene el barça sobre joao félix el cholo habló también de las polémicas declaraciones de xavi culpando a la prensa del mal juego del barcelona vamos a por ello la actitud por ejemplo que tiene esta pretemporada que llegue y que diga que el chelsea es feliz como no es el atlético de madrid que diga que el barça que por fin está un equipo grande como el barça ya no digo al entrenador del atlético de madrid pero si al hincha a la gente que quiere el atlético de madrid que tú lo sientes como has demostrado en esta semana en estos días y lo has puesto y lo has dejado claro si te molesta todo eso que dice todo todas esas manifestaciones más allá de lo del futbolista como siempre comento son opiniones personales o gestos personales que obviamente es más la pregunta desarrollada para aquel que lo hizo los hizo lo que sí está claro que a la gente del atlético no le gusta porque porque obviamente tenemos otra idiosincrasia pero cuando vos no entendés la idiosincrasia donde estás es muy difícil como yo venga a españa quiere vivir como en argentina yo tengo que vivir como se vive en españa porque la idiosincrasia española es distinta a la idiosincrasia argentina para los entendidos y después todo lo que le pase de bueno ha ayudado es extraordinario para nosotros yo estoy feliz que esté jugando todos los partidos que esté jugando muy bien que esté trabajando como está trabajando porque porque si se tiene que quedar en el barcelona podrá ser un ingreso importante para el atlético de madrid y si tiene que volver con nosotros estamos acá tres años esperándolo para que obviamente venga a lo que pudo mejorar en otro lado yo te preguntaría sobre joao que no funcionan en atlético madrid fue un tema de actitud del jugador puede ser muy injusto no por el actitud no yo qué sé yo creo que él no pudo dar dar todo lo que habría querido no creo que sea un tema de juego creo que no pudo no pudo él dio lo que lo que no pudo dar y bueno hoy lo vemos bien con una intención mucho más reactiva a la pérdida de la pelota lo ve mucho más participativo en el ataque lo es siempre como fue ofensivamente porque es un jugador talentoso y todo lo que sea jugar cerca del área le hace bien ya cuando tiene que recorrer un metro para atrás después de cueste le costará en el barcelona en el chelsea con nosotros porque es una característica del jugador pero bueno todo lo que le pase bueno a joao félix nosotros del atlético tenemos que estar contentos porque será mejor para el club oye y a ti y a ti esas críticas te afectan cuando te criticaban que si pone a este aquí pone alemar bueno lo que dice la afición lo que dice la prensa a ti eso te afecta a veces las comparto a veces digo bueno por ahí tiene razón tiene razón de vez en cuando tenemos razón aunque sea muy de vez en cuando hay alguno de los periodistas que tiene razón por ahí hay alguno que me genera de vez en cuando de vez en cuando pero bueno no no le doy tanta tanta importancia si escucho y a veces digo bueno tiene razón pero entiendo de que en un lugar donde viven el día a día lo que pasa en el momento y nosotros tenemos un montón de información que ustedes tienen y a tus jugadores les afecta que las críticas a ver si un jugador no puede vivir con crítica no puede jugar al fútbol porque estamos en un lugar de posición estamos en un lugar donde estamos expuestos nosotros entrenadores los futbolistas diariamente porque jugamos miércoles martes sábado domingo y sabes que dedícate a otra cosa no estás preparado para eso es complicado porque porque las críticas van a aparecer porque no vas a ganar todos los partidos no vas a jugar siempre bien no vas a tener 90 minutos de tenencia de pelota no vas a defender 90 minutos perfecto porque el fútbol es como la vida lo digo porque ha dicho xavi que no sé si lo habrás escuchado lo habrás leído todo no te has dicho xavi hernández dijo claro que le afectan las críticas le preguntó a adriá al vez creo que tenemos el corte de chabrón y me sorprendió me sorprendió que un entrenador de un equipo como el barça pero hay que ver cómo lo quiso seguir no lo dijo muy claramente claro que le afectan las críticas a los jugadores bueno habría que ver de cómo viene la pregunta yo voy a defender a mi colega no no sólo faltaba aunque él te metió un palo bueno alguno que otro te ha metido está bien que tú lo defiendas él te podía defender también de vez en cuando a mí no me recuerdo cuándo me dijo no te acuerdas yo me acuerdo de una entrevista con jorge valdano que dijo hombre que el atlético madrid juegue como juega y tal a mí no me parece que un equipo grande y en eso estuvo generoso con eso fue generoso pero luego dijo no me parece que un equipo grande juegue como juega la de tío madrid no vale está bien pero menos mal que le hiciste caso porque esto de reinventarte seguro que fue por lo que dijo xavi claro pero no fue no fue una crítica está mal leído fue una opinión bueno las opiniones hay que respetarla yo creo que al cholo le podemos tachar de entrenador ultra defensivo a veces llamarle incluso antifútbol pero el tío es sincero y sobre todo tiene cojones sabe lo que quiere y lo más importante hace lo que dice y no como xavi que nos ha vendido la moto hace más de dos años cuando vino a entrenar al barça de que por fin ha vuelto la filosofía barça al tiki taka el juego bonito tal y cual con todos los partidos dominar a rival y en estos más de dos años que lleva xavi en el banquillo del barcelona estamos viendo todo lo contrario de lo que nos ha prometido xavi hernández pues bien como hemos visto en la entrevista del cholo pues ha dejado claro que que no quiere a joao félix de vuelta que el objetivo del cholo el atlético de madrid es sacar tajada por joao félix y venderlo y ha dejado unos argumentos de peso del por qué no quiere al delantero portugués yo creo que aquí el barcelona tiene que ser listo y debe de ser listo como sabemos el atlético de madrid nos ha engañado totalmente con la operación antoán grisman la directiva incompetente de bartomeu pagó por el 120 millones de euros y la porta no tuvo más remedio que volver a vender a grisman al club colchonero una cifra ridícula de 20 millones de euros es decir barcelona le ha perdido 100 millones de euros antoán grisman y por fin vino el momento de devolverles esa jugarreta que nos han hecho con grisman yo creo que el problema lo tiene el atlético de madrid no el barcelona el que no quiere a joao félix es el cholo simione ellos no van a poder echarlo porque ha renovado hasta el 2027 entonces no tendrá más remedio que venderlo y el barça pues en este caso tiene que ser tiene que ser listo y sacar provecho de esta situación de joao félix con el cholo simione no se soporta no lo quiere y el barça debe pagar lo mínimo lo mínimo por él primero tiene que demostrar más de lo que está demostrando los últimos partidos estamos viendo brotes verdes de joao félix pero tampoco le estamos viendo solucionando partidos por ejemplo como como bellingham ya está jugando bien a tramos pero tiene que dar mucho más eso para empezar para que el barça ejerza la opción de compra tiene que demostrar mucho más y luego pues creo que el barça no debe pagar por joao félix más de 30 millones de euros bajo ningún concepto el barça debe pagar más de 30 millones por joao félix y referente a las declaraciones de xavi sobre la prensa pues el cholo lo ha retratado totalmente y ahora vamos con el temazo principal se acaba de confirmar una brutal noticia para el barça el club ya puede fichar en el mes de enero o al menos es lo que asegura una fuente deportiva muy importante que afirma que arabia va a pagar una cifra que rondaría los 100 millones de euros por un crack del barcelona para sustituir a neymar júnior la misma fuente informa que al ir al saudí ya tiene prácticamente decidido pagar 100 millones de euros por roben levandoski o rafinia sin lugar a dudas esta superventa no solamente va a poder adelantar la llegada de vito roque sino también permitirá al club afrontar otro fichaje top en el próximo mercado invernal esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos